Hola, bueno continuamos con el recorrido, así es como se va a ver el viaje en Tokio, la distancia mil kilómetros va, pues vamos, pasamos Chiara, Naha, ahí son dos horas, dos mil kilómetros. Oh, otra platiquita, ahorita regreso. Bueno, ahí está el vuelo. Ahorita están haciendo otro anuncio, ya estamos en reverso para empezar a acomodarnos en la pista, para empezar a volar. Te les sigo platicando más cosas.